Mire, ya está aquí en la mesa de trabajo el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Protección de Datos. Bienvenido, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, porque sí, en las mañanas frío, en las tardes caluroso, eso genera a veces problemas respiratorios, pero la ciudad, la ciudad creo que hoy está un viernes muy agradable. Bienvenido, presentaste tu candidatura a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿cómo vas con este tema? Mire, es muy importante el tema de la Comisión de Derechos Humanos, y más hoy en el contexto de la ciudad, por dos cosas me parecen importantísimas. Uno, lo que tiene que ver con los sismos después del 19 de septiembre. La reconstrucción es un proceso que se ve, que se antoja de más o menos largo alcance, y ahí necesitamos precisamente que una comisión como la de Derechos Humanos garantice y exija que la reconstrucción se haga con perspectiva de derechos. ¿Qué significa eso? Que tenemos precisamente que garantizar el asunto de derechos básicos, exigibles y fundamentales para las personas, particularmente para aquellas que fueron afectadas o son víctimas. Me parece que la comisión debe estar del lado precisamente de las personas, del lado de las víctimas, funcionar precisamente en ese sentido, tener una comisión de puertas abiertas incluyente, que camine y que esté del lado de las personas. Y por otro lado, después del proceso de la Constitución de la Ciudad de México, se establece precisamente un sistema integral de derechos humanos, que esto implica precisamente una planeación en los tres órdenes de gobierno donde se deben de hacer exigibles de los derechos fundamentales y la planeación tanto de política pública como presupuestal debe tener una perspectiva de derechos. Esos son, digamos, los dos grandes retos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, además, por supuesto, de seguir siendo una comisión con una presencia importante a nivel local como nacional. Por supuesto, poner siempre en el centro de la política institucional, de la acción institucional y de los programas a las víctimas, que no haya trato selectivo, esto es, que finalmente se cumplimenten las investigaciones como un derecho precisamente de las quejas y de las víctimas, que se agoten todas las instancias. Por supuesto, que se le acompañe de manera integral en todo el proceso y es recolocar a la institución precisamente en donde ha estado, que es una institución como un referente nacional. En eso estamos y por eso mi postulación a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hemos visto a lo largo de las semanas la presión del gobierno de la Ciudad de México por que se ratifique a la actual presidenta de la comisión, a Perla. ¿Qué posibilidades les deja esto a ustedes? Porque hay bastantes, bueno no bastantes, yo diría personalidades que merecerían estar en esa posición, pero como que no se les está tomando en cuenta. Mire, yo creo que este proceso tiene 12 postulantes, incluido a la doctora Perla Gómez, que yo diría tiene méritos y cualidades por supuesto en el asunto. Creo que los 12 postulantes tienen una muy buena capacidad precisamente, digo con los currículos en las hojas de vida que cada quien traiga por supuesto, pero gente valiosa en el asunto y eso da gusto porque el proceso finalmente permite tener un abónico en donde se pueda precisamente seleccionar lo que sea mejor para el asunto de la ciudad. ¿Y qué se necesita para que sea mejor en el asunto de la ciudad? Yo digo que se genere un proceso institucional, que evidentemente la comisión sí sea un mecanismo de acompañamiento, pero también un contrapeso y que haga valer las autonomías ciudadanas y las autonomías que tienen estos órganos y que también tenga esta posibilidad precisamente para convertirse, yo diría, en el nuevo articulador en términos de diseño. Creo que como les decía al principio, el contexto de la ciudad cambió, sin duda alguna los sismos modificaron personal, interna, externamente a la ciudad y a quienes habitamos en ella. Y creo que básicamente por eso la comisión también debe de tener un nuevo contexto y un nuevo rol en este sentido y una renovación. Creo que los postulantes, los 12 postulantes, mujeres y hombres, son hombres y mujeres muy valiosos para la ciudad. Supuestamente se tendría que haber definido el día de hoy y sin embargo se pospuso para la próxima semana. ¿Te parece? Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos conversando con Mauricio Israel Hernández Guerrero, postulante a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, 5 de la tarde con 15 minutos, estamos conversando con el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos, postulante a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Comentábamos que el día de hoy tendría que haber definición, se pospuso para la próxima semana. ¿Esto qué es lo que provoca y en qué situación deja a los 12 postulantes? Yo creo que hoy la Comisión de la Asamblea Legislativa de Derechos Humanos decidió hacer un receso, es decir, instalar como debe de ser por ley el asunto de la comisión, dejarla instalada y tomarse un receso para generar el consenso mayor respecto a quién debe dirigir o presidir esta institución. Me parece que eso permite precisamente que haya un mecanismo de deliberación que se valore precisamente los perfiles, que se valoren las cualidades, que se valoren una serie de cosas y que haya, digamos yo digo que eso en la toma de decisiones es fundamental, pues un mecanismo de consenso mayor. Creo que eso puede ayudar. Hoy necesitamos una institución, una Comisión de Dechos Humanos evidentemente fortalecida, evidentemente que sea un punto de encuentro, no solamente de ideas, sino hasta físico, incluyente, en donde podamos todo mundo, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, poder reconstruirla y redefinirla. Que eso es una parte muy importante. La mayor parte de la sociedad, y hablo de la sociedad de esta gran ciudad de México, percibe a la Comisión de Derechos Humanos como una defensora de los delincuentes. Cuando un delincuente es detenido, sometido a proceso, recurre a la Comisión de los Derechos Humanos para que se le respeten sus derechos, muy válido. Pero los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, estos que han sido agraviados, que han sido violados sus derechos humanos por los mismos delincuentes, no vemos el que esta Comisión, la actual, haya hecho una gestoría para defender los derechos de las víctimas. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es, primero, muy importante hacer esta distinción que tú mismo haces, mi querido Eduardo, entre los derechos precisamente que tienen principalmente las víctimas, por un lado. Es decir, lo que hay que colocar en el centro de toda la acción institucional es el derecho a las víctimas, primero, a que se investigue el asunto, primero, a que sean resarcidos en su integridad y en su dignidad. Porque cuando uno, digamos, hay un tema de violación de derechos humanos, cuando esto deriva a veces en un tema de delito, lo que uno pierde es la integridad y la dignidad. Y creo que una parte importante es cómo reestructuramos la dignidad y la integridad de las personas. Y por el otro lado, me parece, hoy un poco, ya lo decía César, que está acá con nosotros, el tema del mismo fiscal de FEPADE, Santiago Nieto. Y un poco la discusión técnica es si ha violado o no el asunto del debido proceso al revelar precisamente cierta información. Que, claro, el debido proceso se convierte precisamente en un derecho fundamental para no estigmatizar, para no violar el sentido de inocencia, porque nosotros trabajamos en otro sentido, y también la posibilidad precisamente de que los derechos de las personas de posibles responsables sean absolutamente respetados. Que creo que esa es la parte que debe de jugar la comisión. Maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero. Yo aquí veo, en el caso de la FEPADE, de lo que ha sucedido, dos cajones diferentes. Como en una tienda hay el cajón para los artículos de ferretería y el cajón para los artículos del restaurante, donde sirven la comida rápida. Pero son dos cuentas aparte. La destitución de Santiago Nieto, yo creo que caería en un cajón si se violó o no se violaron sus derechos. Independientemente de si él haya cometido o no una situación que implicara su remoción. La remoción tendría que haberse dado a partir de una investigación, una situación, fundamentación, puesto ante la autoridad competente para solicitarle al Senado de la República que lo removiera. Porque es competencia del Senado de la República. Si bien el encargado del despacho está como encargado, pero no es el procurador general. Y la constitución establece que tiene la potestad el procurador general de la República. En este caso es un encargado de despacho y dice la jurisprudencia que sólo podrá resolver el encargado de despacho aquellos asuntos que estuvieran sobre la mesa y que estuvieran resueltos. Dale continuidad para no parar la operación de la Procuraduría. Quiere decir que este asunto, por ser un asunto nuevo, legalmente estaría impedido de solicitar la remoción. No sólo de removerlo, sino de solicitar la remoción. Si cayéramos en ese orden de ideas, la remoción del fiscal de la FEPADE no estaría en el resorte o en la competencia del encargado de despacho. Además, que es también otro cajón que implicaría el hecho de si tiene los méritos para ser el encargado de despacho. La Constitución establece que por lo menos deberá tener 10 años ejerciendo la profesión de licenciado en Derecho y su cédula profesional es de 2011. Apenas estaría cumpliendo 6 años. Quiere decir que no podría quedar como encargado de despacho. Ese es un tema. El otro tema vendría siendo si realmente el ex procurador que fue removido tenía delitos que hubiera cometido y entonces se tendría que haber acudido ante un juez para que el juez determinara la remoción. Yo creo que por ahí son dos temas que van a estar a pesar de que el día de hoy renunció a su derecho de ser restituido. Bueno, al Senado de la República le compete analizar si hay que restituirlo o no. Y si después el señor cuando le digan oiga, si debe ser restituido declina la posición ya sería otra cosa. Ahí cayendo en ese orden de ideas vemos la situación de los ciudadanos aquellos que han sido víctimas que poco ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para vigilar uno, que se le resarsa de los daños que se le cometieron por un lado y que se le dé una pronta respuesta o justicia, ¿no? Sí, un asunto de acceso a la justicia. ¿Cuál es tu forma de pensar al respecto? Si a ti te dieran la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ¿Cuáles serían las tres líneas más importantes que pondrías en práctica? Mira, en primer instante bueno, después de la magistral digamos, distinción que el maestro Ramos ha hecho sobre el asunto del fiscal es muy clara y ahí está debido proceso en todo lo que nos dice es debido proceso muy bien ¿no? Este magistral el asunto y respecto a la Comisión de Derechos Humanos creo que necesitamos tres cosas de manera inmediata hacer uno generar un diagnóstico de la Ciudad de México en términos precisamente después del sismo ¿cómo está? ¿qué necesitamos hacer? y evitar posibles riesgos a violación de derechos humanos segundo necesitamos un rediseño institucional de la propia Comisión precisamente para que no suceda lo que muy bien señala el maestro Eduardo Ramos que es básicamente poner en el centro repito al asunto de las víctimas así como desde el asunto de la admisión de las quejas ahí se necesita trabajar mucho para que no sea tardado para que no sea lento para que haya una atención eficiente para que desde el primer momento en que una persona pisa la comisión y quiere plantar una queja pueda ser recibido porque claro hay un tema de violación y necesitamos atenderla claro no todas las quejas se convierten en recomendaciones eso también es claro pero claro necesitamos atender a la persona en su integralidad creo que esa es una parte fundamental y tercero dar un tema de seguimiento así muy puntual particularmente en donde hoy traemos por ejemplo una serie de edificios colapsados y las personas están en la calle necesitamos que ahí la comisión intervenga esté con ellas platique y sobre todo vigile y haga exigible que se cumplan el asunto de sus derechos es decir no podemos permitir por supuesto en esta ciudad que haya personas en la calle que puedan estar en riesgo sus derechos particularmente niños niñas adultos mayores y por supuesto nuestras mujeres creo que necesitamos precisamente tener mecanismos muy eficientes y digamos esas tres líneas se tendrían que implementar de inmediato mi querido maestro Ramos te agradezco mucho por lo de maestro námbar licenciado en derecho no he obtenido todavía la maestría soy maestrante pero todavía no tengo la maestría te agradezco muchísimo lo que si yo veo que 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 no queda muy claro es como se está haciendo la definición tu crees que en la próxima semana se pueda definir ya la tercia o si se ratifica a flor a perla gómez yo creo que lo tienen que hacer la asamblea porque también el mandato digamos como ombus person ombus man de la doctora fenece el 5 de noviembre entonces hay un plazo ahí para que el 4 de noviembre pueda la propia asamblea tomar una definición pues te agradezco muchísimo maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero el que nos hayas acompañado el día de hoy pero si me gustaría invitarte la próxima semana una vez que se hayan tomado las definiciones que vengas y nos cuentes y evaluemos que fue lo que pasó y evaluemos la situación te parece muy bien con muchísimo gusto muchísimas gracias a mi si maestro Eduardo Ramos por un gusto estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio estás invitado es el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos